Tengo a la mejor mamá del mundo, la que me dio la vida, me enseñó a caminar y a vivirla, gracias mamá, te amo Con todo el sentimiento de siempre, somos Fuerza Salviagueña, BAN, la Empresa Musical, la Orquesta de los Jiménez Torres Felicidades mamá, hoy te deseo de corazón, por el amor que me has brindado, por tu cariño y comprensión Jamás podría olvidar, si a tu lado aprendí, todo lo bueno de la vida, todo lo bueno del amor Felicidades mamá, hoy te deseo de corazón, mujer mi esposa eres tú, eres más bella que una flor, jamás podría olvidar, si a tu lado aprendí, todo lo bueno de la vida, todo lo bueno de mi Dios Eres el ser más deseado para mí, la que me diste la razón de mi existir Porque a tu lado encuentro el calor de un nuevo día, porque a tu lado madre mía soy feliz Felicidades mamá, hoy te deseo de corazón, por el amor que me has brindado, por tu cariño y amor Felicidades mamá, hoy te deseo de corazón, por el amor que me has brindado, 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 por tu cariño y comprensión Eres el ser más deseado para mí, la que me diste la razón de mi existir Porque a tu lado encuentro el calor de un nuevo día, porque a tu lado madre mía soy feliz Eres el ser más deseado para mí, la que me diste la razón de mi existir Porque a tu lado encuentro el calor de un nuevo día, porque a tu lado madre mía soy feliz 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 Gracias.